Hechos y personajes que marcaron la historia de un país bicentenario. El Bicentenario ya se vive en Onda Digital Noticias. En la calle Argandoña, que hoy es la cuadra 2 del Girón Cayoma, se encuentra la casa donde nació el poeta de América, José Santos Chocano, que aún luce el hermoso balcón neoclásico y dos placas que indican este privilegio. Chocano fue todo un personaje, aún hasta su muerte. ¿Sabía usted que él está enterrado en un metro cuadrado y de pie en el cementerio general de Lima? El Bicentenario ya se vive en Onda Digital Noticias.